Buenos días, mi nombre es Carolina Valentina Bolívar Hernández y yo les tengo a hablar sobre el cuidado del agua. ¿Qué es el agua? Es un elemento natural muy importante para la vida de los seres humanos, las plantas y los animales. Es un líquido inodoro porque no tiene olor, incoloro porque no tiene color, es simple porque no tiene sabor. Algunas medidas para cuidar el agua. Mientras te enjabonas, cierra el grifo. No mangas el agua con la manguera, que utiliza el agua para regar las plantas y arregla todos los grifos que boten. Algunos mensajes sobre el cuidado del agua. El agua es un tesoro que vale más que el oro. Cuídame hoy para comer de mañana. Algo que no has de beber, se va para devolver un acróstico. Aunque es el que tiene más preciado, groseros errores cometemos. Un día ya no lo tendremos, aquí recién aprenderemos. Lo más importante, cuidemos el agua porque sin ella no podemos vivir. Muchas gracias por su atención.